Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más de la serie Conoce Facebook a Profundidad y en esta ocasión te voy a explicar cuáles son las opciones que tienes para que una persona se ponga en contacto contigo a través de tu fanpage. Vamos a entrar a mi página de Ceci Madero que te recomiendo por supuesto que sigas para que estés al pendiente de mis publicaciones aquí en Facebook y bueno, pues vamos a dar clic en el botón aquí donde dice más información, editar botón. Una de las cuestiones que debes de saber es que si tú pones aquí el botón de enviar mensaje, realmente no vale la pena porque lo estarías duplicando. Ahí te va por clic. Si tú das clic aquí, puedes ver la página como la ve un visitante normal de tu página, es decir, alguien que no está involucrado ni con la administración ni con la edición de la misma. Y si te fijas de manera en automático, tienes dos botones, uno que dice enviar mensaje y otro que dice más información. Entonces, si tú pones aquí el botón de enviar mensaje, también tendrás dos botones iguales de enviar mensaje, por lo cual te digo, no vale la pena tenerlo de esta manera. Vamos a regresar nuevamente a la vista del administrador para que podamos tener acceso a editar este botón. Ya de regreso aquí vamos a buscar el lapicito que se encuentra a un lado de la leyenda, cual sea que tengas tú en tu caso. Yo en mi caso, si tú das clic aquí, te va a mandar a mi blog, pero bueno, aquí cada quien tendrá que tomar la decisión de qué es lo que mejor le parece para su negocio. Empezando por la opción de hacer una reserva. Si tú tienes, por ejemplo, un restaurante o te dedicas al área de la belleza o cualquier situación en la que la gente tenga que reservar un lugar para poder llegar contigo, este sería el botón adecuado para ti. Al hacer clic en él y dar clic en siguiente, te va a decir a qué herramienta te quieres conectar para que la gente pueda reservar. Alguna cuestión relacionada a las citas de Facebook, alguna otra herramienta que tal vez tú tengas que se pueda conectar a Facebook o simplemente algún link al enlace web. También aquí en este link te recomiendo que utilices el WhatsApp. Si tienes un link directamente a WhatsApp, ya como lo vimos en el tutorial de cómo hacerle para algunos trucos para ligar tu Facebook a tu WhatsApp. Otra cuestión que puedes hacer es ponerse en contacto y al ponerse en contacto puede ser contactarnos, enviar mensaje, llamar, WhatsApp si tienes ligado directamente tu WhatsApp Business a tu página, enviar un correo o registrarte para alguna cuestión en particular. Cada vez que tú elijas una de estas, te va a dar la opción de siguiente y te va a decir qué es lo que tienes que hacer para registrarte o lo que sea necesario dentro de tu estrategia. Para obtener más información de tu negocio, puedes mandarlo directamente a un video o simplemente un botón que diga más información. En este caso sería a una página web. Hacer una compra. En el caso de que tengas una tienda en línea, puedes poner un botón que diga comprar o un botón que diga ver ofertas. Y también si tienes alguna aplicación, puedes dar clic en el botón usar app o jugar si es que tu aplicación es un juego en específico. En este caso, bueno, pues yo aquí voy a dar clic en cancelar para que mi botón se quede como estaba, como más información y que te puedas ligar directamente a mi blog. Pero esas son algunas de las opciones que hay disponibles para que la gente se ponga en contacto contigo y que tú puedas personalizar tu fanpage de Facebook. Bueno, pues este video es para ti. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí a mi canal. Y sobre todo, da clic en la campanita para que cuando yo suba un video, te puedan avisar y que puedas entrar directamente a mi tutorial. También me puedes seguir en mis redes sociales. Aquí estoy como oficial Sensi Madero, en Facebook y en Instagram. Y también me puedes encontrar en las redes sociales de mi empresa como Conversión Marketing. Nos vemos en el siguiente video de la serie Conociendo Facebook a Profundidad.